www.achiras.net.es, el portal de Girón. Pues la primera vez que vi este lugar importante, me enamoré del sitio y sentí la importancia histórica y pensé que es un lugar idóneo para que la Arquesta Sinfónica de Cuenca ofrezca un concierto. Y ya entramos en pláticas con los militares y llegamos a este hermoso acuerdo que hoy en día se realizó con un tiempo favorable, no llovió, un hermoso día y una hermosa celebración para el Día del Ejército que es en próximos tres días. Y yo creo que es importante también para los jóvenes que nos acompañaron que sientan la importancia de un lugar como este, una fecha como esta. La obra que se estrenó, ¿qué opinión le merece? Pues todos mis respetos para Jorge Oviedo, un gran compositor ecuatoriano y su obra, como todos escuchamos, es totalmente a la altura de Tchaikovsky, de Beethoven, de Bustamante, Sely, que hemos presentado alrededor. Y yo creo que una fecha como hoy merece un estreno mundial. Y felicidades a Girón, esta obra está dedicada al municipio de Girón, al Ejército y a este hermoso sitio. Bueno, era más o menos una aventura aquí el espacio, ¿no? A lo mejor la acústica, pero parece que salió bien. Sí, era una aventura, pero hay que arriesgar y quien arriesga gana. Y arriesgamos, ganamos, hasta Don Pedro estuvo con nosotros, guardó la lluvia para la tarde. Hermoso las nubes que se acercaron, toda una atmósfera de batallas, de guerra, de historia. Yo creo que un concierto lindo, muy acertado, yo creo que para mucha felicidad para todos los participantes. Este concierto, absoluto fantástico. Sinfónica Cuenca, mucho fantástico, mucho fantástico. Este concierto, fantástico. Bonito, pero muy poco. Gracias que Aidita nos informa, entonces podemos tener conocimiento. Porque no estaba esto programado en el programa de festejos del 27, ¿no? Entonces yo pienso que deben dar a conocer más. Porque esto, tenemos nosotros un honor de tener esto en Girón, este, de la Casa de los Tratados. Y tener poco conocimiento no está bueno. Yo creo que es un homenaje legítimo a la Gran Colombia y al naciente Ecuador. Pienso también que esto es importante para sembrar el civismo y también la cultura en nuestros jóvenes y nuestros niños. Me hubiese encantado realmente que las escuelas de Girón estuviesen presentes aquí. Y un llamado a que estos eventos en verdad sean socializados de mejor manera. Porque es algo único. Muy pocas veces tenemos las oportunidades de tener una orquesta sinfónica al aire libre. Y en este escenario maravilloso y con la naturaleza, junto con la armonía de la música, realmente lo hemos disfrutado.